Y nosotros vamos a abordar este tema de desarrollo personal que es muy importante trabajar el tema de la personalidad el tema de la autoestima, el tema de fortalecer capacidades personales que permitan una recaloración de las personas pero que también permita superar sus condiciones de adversidad de que muchas de las mujeres vienen con temas de pobreza y también de violencia entonces vamos a tratar de estos temas mañana a las 4 de la tarde luego, el día 5 de marzo, si avanzamos un poquito bien, acá tenemos 3 de la tarde en el local comunal del asentamiento humano Cerro Patela vamos a realizar el taller fortaleciendo capacidades preventivas para la no violencia sexual que tiene por objeto no solo sensibilizar a la población en torno a esta temática que es un tema que lamentablemente nos golpea todos los días sino como en el marco del 8 de marzo se tejen alianzas, capacidades, estrategias y fortalezas que permitan por un lado seguir visibilizando las problemáticas pero también por otro lado visibilizar el aporte que la goberna suele en su casa sino en el espacio público y como esto también contribuye al desarrollo nacional entonces esos temas vamos a un poco discutir hablarlos con nuestros amigos y amigas del asentimiento humano Cerro Patela este evento también sale porque es una coordinación y es justo reconocerlo en coordinación con una alianza con la Municipalidad del Instituto Imperial que está facilitando la logística, el transporte, materiales, todo el tema y nosotros estamos, bueno, a parte de nuestros conocimientos son unas separatías que repartiremos entonces incluso ese día se está previendo realizar una, digamos, una campaña de salud una campaña médica totalmente gratuita con los médicos de familia del gobierno regional de Lima para brindar atención médica gratuita orientaciones, consultas, consejerías de los profesionales médicos que ellos tienen a cargo acá en la provincia de Cañete y aparte también, ya ahorita va a ampliar también tenemos la alianza para que ese día también esté presente el 8 con el tema, el tema de, no recuerdo también la de MUNA, la de MUNA del Instituto Imperial que va a tocar el tema de derechos de los niños y las niñas en este contexto del 8 de marzo en este contexto de violencia luego, posteriormente, ya el día como tenemos el cronograma ya el día 6 pero ya en la Plaza Armas Imperial como ustedes pueden ver se va a desarrollar el mismo taller pero ya en la Plaza de Armas porque, digamos, hay una demanda de la población no, hay aporte, lo que lo es con la especialista Rosita Mesías y es también la de MUNA del Imperial que va a tocar la temática de derechos del niño derechos de la familia centrándolo en el tema del 8 de marzo posteriormente, el día 7 de marzo va a haber un gran pasacalle por el Día Internacional de la Mujer bueno, la hora sí que tienen el programa hemos puesto 11 de la mañana pero 30 minutos antes o sea, 10 y media de la mañana en el parque de Casuarina Chica en San Vicente de Cañete vamos a tener primero una concentración con todas las delegaciones que forman parte de la mesa de concentración y diálogo multisectorial por la no violencia familiar y sexual y luego, a las 11 en punto de la mañana ya se inicia el recorrido que parte de parte de Casuarina Chica 28 de julio, se está Rosalía o Buenogrado o Guillings luego se duró por 2 de mayo y se llega hasta la municipalidad de Cañete ahí se tiene previsto hacer un pequeño programa muy simbólico palabras de la alcaldesa provincial palabras de la mesa de concentración como en este caso, el coordinador el corano unas pequeñas palabras alusivas a la fecha y la municipalidad provincial de Cañete atraviesa a realizar una pequeña premiación a 4 mujeres de vasos deléctricos y comunidades populares un poco como reconocimiento a su trayectoria de vida por el tema del 8 de marzo presentaciones que podamos dar en estos días de reflexión por el Día Internacional de la Mujer saben ustedes que este día justamente nació dado al maltrato que se daba a la mujer por esos tiempos pero hoy día todas las mujeres nos sentimos orgullosas porque realmente estamos ya ocupando cargos y también demostrando a los hombres que detrás de un buen hombre hay una buena mujer y detrás de una mujer hay un buen hombre así que estamos muy bien con esto de géneros hombres y mujeres estamos fortalecidos porque los dos hacemos una unidad bueno este no sé me permite si yo quería también llegar a la población porque ustedes saben señores periodistas que se llevó a cabo una semana de capacitación a los docentes no sé no sé no 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 Gracias.